Hola chavales, bienvenidos al canal de mi QVLC y estamos aquí para continuar la siguiente parte de Soma Y el tipo este sigue hablándome, no sé quién es, de verdad, creo que es el bicho ese raro ¿Qué co-? ¿Qué hostias es eso? Uh, esto, hostias, oh, 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 oh Bueno, la historia ya la perdimos hace mucho tiempo, vale, que le interese, que la busque por internet, lo siento, de verdad Gente muerta, gente, aún alguno vivo, como veis Habitaciones y más habitaciones Permite, para ¿Por qué no que hay agua? Vale Se te ha caído el cajabón A ver, enfermería Vale ¿Por qué me habla? ¿Tenemos que pararla? ¿A quién? Despacho A ver Uf, necesito un código A ver Vale Hemos desbloqueado la enfermería, por lo tanto, vamos a ver si aquí está el código No, no está el código aquí Y el código no estará visible, ¿no? Supongo Creo que voy a meter la mano aquí Venga, simón, aquí Vamos a la enfermería, ¿qué es esto? Hemos desbloqueado Y podemos subir ¿Está viva? No, 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 quiero saber quién es ¿Estás humano? Sara Lindwall Sara Lindwall Tecnico de payload A tu servicio Un lugar raro, ¿no? Yo diría que así Tú eres el primer humano normal vivo que he visto No hay muchos de aquí La mayoría de ellos están arriba en el platón No 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 queda ni uno Un zeta Lambda, delta ¿Has venido a theta? No hay mucho más para pagar esos dos Y Soy La única persona viva del mundo Que queda ¿Tienes decir que soy el último humano vivido en el planeta? ¿Tienes que soy? ¿Quién eres de nuevo? Simon Jarrett ¿Está en el lugar? No, no, no Yo trabajaba en un barco en Toronto ¿Tienes que trabajaba en un libro? ¿Tienes que lo que estás haciendo aquí? Estoy tratando de encontrar el arc ¿Por qué te gustaría? ¿Cómo sabes sobre eso? Yo he escuchado que es la última esperanza de la gente ¡Tienes que lo es! Ahora, ¿qué quieres con eso? ¡Vamos a la arma de FI! ¡Lámbresla en el espacio! Lo tiene ella Y lo vuelvo a Tau Y esto no puedo traer a mí mismo para dejarlo ¿Puedo decirte la verdad? No tengo la fuerza para hablar Y no tengo el tiempo para esperar Para la próxima cosa sentienta Que se mueve por aquí ¡Vale! Tus últimos capítulos están siendo un poco Eso es el arca Que le mate, ¿no? Otra decisión difícil Es ser egoísta eso ¿Y qué va a hacer ella? Claro, ¿qué va a hacer ella en un sitio como ese? Otra decisión difícil Una decisión muy difícil Sí, me quedaré contigo, claro A ver, aquí no se ve bien Qué situación, ¿no? Pensadlo, recapacitad vosotros Y ponerse en su situación Un último ser humano ¿Has visto en Greenland? Es muy hermoso Bueno, al menos cuando salgas de la ciudad Nanak está ocupada Y sí, hay como 12 millones de personas Intentando llegar a la vuelta Pero es un buen lugar Pero es un lugar Es un lugar Es un lugar Antes de la ciudad Ya sabes, lo que Lo prefería Lo prefería People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, are you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there. To the stars. The black box is inactive, probably found a way to switch it off. Yeah, we can go there, perfecto. We have to go there, and I think it was by there, no? Johan Ross, Johan Ross is the man who is following me. I'm looking forward to it, and I'm looking forward to it, too. I'm looking forward to it, I think. I like the other one, I'm looking forward to it, and I'm looking forward to it. It's the years of the world, I think it has been here. It's like the big movie. Is it for here? Work area? No. Here the stairs are gone. Dive room. No hay ningún traje más, ¿no? O sea, no hay ningún bicho más A ver Vale, creo que no En teoría Vale, compra Compact Freight Lift Un extensor, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo activamos? A ver, ven majo Que aquí llevo Aquí en mis manos llevo La humanidad, chavales Llevo O sea Aquí están los 7.000 millones de personas Que habitan Bueno, que habitaban en 2015 Están ahí No sé en qué época estaría esto Bueno, vamos a conectarlo Vamos a conectarlo Vale Vamos a ver Vale Configurar Vamos a configurarlo Ok, configuración Esto supongo que lo tendrá que hacer Catherine Vale Ahora tendrá que subir el nivel del agua Tengo que hacer algo para igualarla Vale Vamos que nos vamos Toreros A ver, ¿alguna más? Muy guay, muy guay, muy guay Chavales Muy guay Va, que estamos en el final Ya tenemos el arca Tenemos que lanzarla Solo queda lanzarla Solo queda lanzarla Vale Ahora supongo que Irá Sobre raíles, ¿no? Lo llevará esto Y yo Lo ascolto Voy delante ¿Por qué no? Si puedo Espérate ¿En serio? Vale Va lenta Algo aparece Aparece el bicho, seguro Un monstruo este Tengo curiosidad De saber quién es ese hombre Si lo sabéis Decídmelo en los comentarios Porque Me interesaría saberlo La verdad Nada Esto viene o no viene Bien ¿Por qué no puedo pasar por ahí? Ahí va Vale Vale ¿Y qué tengo que hacer? Eh Qué oportunidad Vale Vamos muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Estoy muy contento De verdad Muy contento Ya hemos Cuatro partes grabadas Del tirón ya Me gusta Me gusta ¿Ahora no tengo que permanecer en la luz? Estoy fuera, ¿no? De lo que es ¿Quién eres vos? ¿Quién eres vos? ¿Quién eres? No hay nada aquí Pues para abajo Llegamos Mola mucho el efecto de la gravedad del agua Está súper bien hecho Vale No sé, te quedarías embubado ahí haciendo eso todo el rato Como pisan estas puertas Vale, no habrá ningún bicho, ¿no? ¿Pero por qué? Eso ¿Por qué? El boleto de la gravedad de la gravedad era tan infuriante Ellos necesitaban llevarlo a Alpha La cabeza de la miseria que creó Y la chica Ella decidió lo arreglar Ella tenía que cuidar de la gravedad Pero en un tiempo, ella gritó Ellos mataron Y tú Y tú Y tú Y tú tomaste la gravedad de la gravedad Y te quedaste en un hueso O sea, que yo sé la toxina para matar al Wow ¿Cómo? ¿Cómo? Está ahí el bicho ¿Qué es lo que? ¿Qué diablos es eso? El corazón El control El control Todo el gel de estructura En Pathos 2 Todo lo que necesitas hacer Es apreciar la imprita Y el corazón Lo desplazará En Pathos 2 Lo mató No 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 No. Me voy. Creo que sí que puedo irme, ¿no? Lo que sí que sí. O sea, me obliga. No, no me voy a meter el brazo. No quiero acabar con la humanidad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué privar a la gente que vive, aunque sea de manera virtual? No soy quién, ¿no? Déjame serpiente. ¿Tenía que bajar? Parece que sí que tenía que pasar. ¿Y ahora qué? No llego. Estoy súper herido. ¿Y si te vas y esas cosas? ¿Y si me dejas en paz? Pero no, un rato no, para siempre En serio ¿Me dejas en paz? No puedo correr, puedo ir más rápido Voy a correr, las luces Aquí hay luces, ¿no? Por ahí pasa Y quedaban muchos más capítulos de lo que yo pensaba Y lo dije en su momento Vamos a ir cortando este capítulo por aquí En cuanto se baje la presión del agua Vale Y nada Espero ya el siguiente y si al final Lo mismo yo diciendo con Lifeless Planner Y ahí seguimos Nada, espero que os esté gustando mucho esta serie Sé que hay youtubers que ya no han acabado Que ruido más pesado Sé que hay youtubers que ya no han acabado Pero cada uno tiene su forma de narrar Y sus tempos de grabar, ¿vale? Es decir, que nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Esto tiene que ser 5, ¿verdad? Espero que el arte lo hiciera aquí en una pieza Gracias